Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo 113. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde veremos como ella se opondrá a su esposo. Pero sin más disfruten del video. Ve a dormir. Son casi las 4 de la mañana. Honestamente Itachi. No me sorprende que decidas carguarlo. Tú solo con todo. Y no dejes que nadie te ayude. Por lo que Sasuke me dijo hace mucho tiempo. Has sido así desde siempre. Tratas de soportar tú solo todos los problemas. Y los ocultas siempre. Para que nadie te ayude. ¿Y sabes qué? Es irónico. Que obtuve la verdad de Isuna y no de ti. Creo que tienes mucha confianza. Pero al mismo tiempo me lastimas. Diciéndome que me aleje de tus problemas. ¿Quién soy ahora? ¿Tu vecino? ¿O simplemente una amiga tuya al azar? Soy tu esposa. Aunque no tengo mucho poder. Al menos déjame ayudarte. Si dejo que te involucres en este problema de la familia Uchiha. Será como tirarte a un estanque lleno de cocodrilos. Sakura. Si los problemas empeoran. Lo mejor que puedo hacer es enviarte a ti y a Sasuke. Fuera del país por seguridad. ¿Qué? Itachi. No puedes hacer esto. Muy bien. Tienes el cerebro. El dinero y el poder. Pero eso no significa que tengas el control total sobre mi vida. Y la de Sasuke. No estoy segura de que me acostumbre a esta actitud tuya. ¿Estás haciendo esto por mi seguridad? Y la de Sasuke. O simplemente alimenta tu ego. Para hacerte lucir como el héroe todo el tiempo. Si fuera cierto que Isuna me salvó de Madara. ¿Eso cambiará tu opinión sobre él? Lo odiarías menos. Si fuera cierto que Isuna me salvó de Madara. ¿Eso cambiará tu opinión sobre él? Lo odiarías menos.